Hola Cineastas, estoy en la Expo Cine, Video y Televisión y esta vez estamos en el booth de Grupo Lightning. Hola, mucho gusto, Patricia Bernal. Platícanos un poco qué es lo que trae Grupo Lightning a esta Expo. Bueno, nosotros trabajamos equipo de iluminación LED, ya todo el equipo que tenemos exhibido es de tecnología LED. Trabajamos con marcas de primera calidad como es Cineo Lighting, DMG Lumiere, Kino Flow, Fílex, entre otras. Mira, Grupo Lightning es una empresa que tiene más de 25 años en la empresa de la iluminación profesional. Vendemos todo el equipo relacionado con la producción de cine y televisión. Por otro lado, tenemos un área de proyectos en la que hacemos integración de todos los sistemas que implica un foro de grabación o un espacio escénico, puede ser teatro también, nada más que en esta Expo nos enfocamos obviamente a la parte de cine y televisión. ¿Qué luz, qué LED es la que más nueva que han traído y por qué ha sido como, pues, la que más llama la atención? Bueno, definitivamente el equipo más novedoso que tenemos en esta Expo es el LBK que está al fondo. Este equipo es súper grande. Es un equipo de Cineo que fue diseñado para un proyecto específico de NBC Universal en Estados Unidos. Es una tecnología de LED ya con cambio de color, cambio de temperatura de color. Tiene 60.000 lumens que para cine es un output súper bueno porque pueden usarlo en una locación de día, más bien para hacer luz de día en la noche, ¿no? Que de hecho es como lo han utilizado. Lo ponen en un rigging varios de estos equipos y logran hacer luz de día en una filmación en noche. Para darnos una idea como en qué rango de precio está. Este equipo cuesta alrededor de 15.000 dólares. ¿Y dónde podemos encontrarlos? Nosotros estamos ubicados en Coyoacán, en la calle de Epsilon. Como referencia estamos atrás de la megacomercial de Miguel Ángel de Quevedo. En la página grupolighting.com.mx, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ahí pueden contactarnos y ver nuestros proyectos, nuestros productos. Y con mucho gusto cotizamos cualquier cosa que necesiten. Pues muchas gracias, muchas gracias por su tiempo. Sí, de nada. Gracias. 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 Gracias.